Comprar o no comprar el Google Chromecast en pleno 2024. Es este aparatito de Google, obviamente, que ayuda a que cualquier televisor, no importando la marca, modelo o el año, pueda tener acceso a Google TV, que es la plataforma o sistema operativo, si lo quieren ver de esa manera, para televisores por parte de Google, que antes era conocida como Android TV. Con esto, pues ya puedes tener acceso a todas esas aplicaciones de streaming para videos, para películas, para series, para música. Puedes controlar tu televisor con la voz. O sea, básicamente es darle una refrescada a tu televisor en caso de que no sea inteligente. O bien, si ya tienes un televisor inteligente, que yo creo que a estas alturas de la vida es lo más probable, pues que de pronto a lo mejor puedas tener una interfaz que se asemeje más a, no sé, tu tipo de consumo de películas, que se nutra de la información de tu teléfono Android para sugerencias de entretenimiento y muchas cosas que les voy a explicar ahorita. Así que pónganse cómodos. Cuesta aproximadamente 899 pesos en México. Les voy a poner aquí la conversión a dólares para que vayan haciéndose una idea. Pronto, me parece, por ahí hay como expectativas de que salga este 2024 en unos meses, una nueva versión de Chromecast, pero todavía no sabemos, así que vamos a evaluar si este sigue siendo una opción viable todavía. Lo compré en mi reciente visita a Google, ahora que me fui a cubrir Google I.O. Así que como ya me habían estado pidiendo una actualización de esta reseña, vamos a hacerlo, vamos a revisar todo lo que puede hacer y quizás es el dispositivo que estabas buscando para tu tele. El proceso de instalación es bastante sencillo e intuitivo, simplemente pues le ponen obviamente las baterías al control y aquí en la parte de atrás del adaptador tenemos la entrada USB-C, esta lo vamos a conectar aquí y es importante que esto vaya conectado a la corriente para que pueda encender. Mi recomendación es que si bien los televisores tienen puertos USB-C en donde podrían conectar esto, lo mejor es que, por experiencia se los digo, lo conecten directamente a la corriente eléctrica para poder tener mayor estabilidad. Luego hay unas ciertas variaciones ahí de voltaje cuando lo conectan directamente a un USB de la tele. Y del otro lado pues tenemos el puerto HDMI que es el que va a mandar como tal la señal de imagen y de audio al televisor. Entonces, pues aquí lo importante es que sí, como se los dije al principio, puede hacer cualquier televisor más inteligente y pues instalarle este... No tanto como instalarle, pero hacerlo compatible con el sistema operativo de Google. Siendo un puerto HDMI el único requisito que debe tener tu televisor, no importa la marca, no importa el año, para que pueda funcionar con un Google Chromecast. Si no estás acostumbrado a escuchar de este tipo de conexiones, no te preocupes, lo más seguro, casi puedo jurar que sí tiene tu televisor esta entrada, a menos que de verdad sea muy, pero que muy antigua. Ya están todas las conexiones hechas, ahora sí vamos a ver cómo se ve todo desde que lo conectas. Ahí, ya lo conecté. Y en teoría dentro de nada lo empieza a reconocer automáticamente. Sí, mira, ahí dice Chromecast detectado y ahora sí elijo la fuente del HDMI correcto y vamos a ver la instalación. Lo que me gusta particularmente de este dispositivo frente a un Roku o un Fire TV de Amazon es el hecho de que la integración con el celular es muy fácil, es muy intuitiva y particularmente si eres usuario de Android, creo que se te va a facilitar muchísimo más todavía. Al final, pues de ahí la relación entre que Google haga este sistema operativo que por cierto, antes de llamarse Google TV se llamaba Android TV. Esta es la evolución que luce muy similar pero pues más arreglado en cuestión estética y también de navegación. Así que ten listo tu celular con la aplicación Google Home. Y a partir de este momento ya todo es con el control que viene en la cajita. Seleccionas idioma. Así es como encuentran la app en las tiendas tanto de Android como de iOS. En la sección de dispositivos le das agregar. Ahí dice buscando dispositivos y ve como inmediatamente encontró el Chromecast. Y ahora lo siguiente es escanear el código de barras que viene aquí. A partir de este punto solamente es seguir las instrucciones que se te muestran directamente en la aplicación. De verdad, nada complicado. Es súper intuitivo. Desde la configuración inicial tú puedes elegir cuáles son las aplicaciones que se instalen ya por default. Están pues prácticamente todas las que uno quisiera tener. Le das siguiente. Ahorita les muestro cómo funciona el modo ambiente que básicamente es que cuando el televisor se queda en modo de reposo tú puedes elegir si quieres que elija aleatoriamente imágenes de una galería de arte de Google o bien que como está conectado a tu cuenta de Google seleccione fotografías que tienes en la nube para que esas sean las que se estén mostrando mientras el televisor no está siendo utilizado. Pues bueno, ahora sí, bienvenidos a Google TV. Instalaciones hechas, ahora sí vamos a comenzar a explorar. Si te das cuenta, desde el momento en el que inicié sesión ya tiene ahí vinculado mi perfil y esto es importante porque a raíz de esto se va a jalar muchísima información de mis preferencias al momento de consumir contenido como por ejemplo aquí en la parte de abajo ya tiene el tipo de películas que me gustan que por ejemplo personalmente son las de terror el tipo de música que me gusta o sea, en la parte de inicio tienes sugerencias de todo tipo series, películas, videos de YouTube aquí en la parte de abajo tenemos las aplicaciones ya instaladas aunque por supuesto si te quieres ir a instalar nuevas aplicaciones pues puedes irte hasta el final en donde vas a encontrar la tienda de aplicaciones que no es exactamente igual a la de pues a la que tendrías en un teléfono Android pero sí tienes una gran variedad de aplicaciones que puedes buscar por categorías de entretenimiento música y audio algunas aplicaciones destacadas con base en lo que la gente ya descarga juegos que aquí no esperen encontrar juegos como tal de consola pero al menos sí unos juegos un poquito más elaborados que los que estamos acostumbrados a ver en televisores vamos a suponer que quiero descargar Tidal pues ahí tan rápido como darle en instalar y una de las cosas que han mejorado en esta generación respecto a las anteriores es la estabilidad de la conexión Wi-Fi para que justamente la descargue de aplicaciones y también al momento de cargar contenido para poder ver sea muchísimo más rápido supongamos que quieres buscar una aplicación puedes escribir letra por letra o bien puedes utilizar y aquí es donde ya se pone interesante el botón pues que en este caso está de un color diferente que es el que activa Google Assistant para utilizar el dictado por voz y la verdad es que el reconocimiento es bastante preciso por ejemplo Cinepolis y chequen ya apareció ahí Cinepolis en el buscador y ya me muestra ahí pues obviamente la aplicación de Cinepolis y todo lo que pueda estar relacionado con entretenimiento en este caso en general es una plataforma que a mí me parece que se navega de forma bastante rápida bastante sencilla que se nutre de muchísima información de tu cuenta en el buen sentido para que las recomendaciones sean muy certeras para que sobre todo te ahorres mucho tiempo al momento de estar buscando qué ver y esto es gracias a que todo ya te va a aparecer aquí evidentemente entre más música entre más videos entre más contenido en general consumas pues más precisas y más ricas serán las notificaciones perdón las sugerencias que te van a aparecer aquí también y aquí en el home principal es en donde te van a mostrar sugerencias no tanto como de cosas que tú consumes sino de cosas que están promocionadas por ejemplo yo en la vida he visto las Kardashians y aquí me las sugieren pero pues bueno para que te enteres más o menos qué es lo nuevo en cada plataforma en la parte de acá arriba tenemos te digo la parte de películas esta que acaba de salir de Jennifer Lopez y lo padre es que también se nutre de información por ejemplo de Rotten Tomatoes que es la plataforma que se dedica a calificar las películas para que también tengas una idea de qué tanto vale la pena o sea por ejemplo esta que tiene 98% de Inside Out yo no soy fan de esta película pero sé que a muchas personas sí te dice en qué plataforma es en donde está disponible por ejemplo esta del infierno ya la abres te da la opción para abrirla en ese momento y aquí en la parte de abajo información extra por ejemplo de cuáles son los actores que salen en la película otras pues digamos producciones relacionadas que posiblemente también podrían llegar a gustarte incluso por ejemplo en YouTube algo que me gusta de cuando ligas tu cuenta de Gmail con el Chromecast es que muchas cosas de contraseñas y correos electrónicos que ya tienes almacenados en tu cuenta de Gmail pues entonces se pasan automáticamente para acá entonces por ejemplo para iniciar sesión en Netflix rápidamente en lugar de estar escribiendo mi contraseña el correo electrónico aquí ya automáticamente me dice que por ejemplo ya te permitirían acceder directamente a la cuenta que tengas con las plataformas para no tener que poner tu contraseña a cada rato esto está muy práctico les voy a mostrar qué tan veloz es al momento de abrir las aplicaciones acabo de presionar el botón de Netflix y miren en cuestión de dos segundos me mandó a la plataforma y entonces aquí ya puedes ver todo el catálogo recuerden que para ver contenido en 4K en Netflix se necesita un plan especial que es pues el más caro de todos yo no tengo ese contratado entonces son el tipo de cosas que tienes que poner en una balanza porque por ejemplo pues el contenido 4K no es ahorita digamos tan fácil o está disponible en todas las plataformas por ejemplo Netflix no lo ofrece pero te voy a decir qué plataforma por ejemplo sí miren en Disney Plus sí hay contenido 4K con la suscripción digamos estándar ahí de hecho en la partecita de arriba justamente en la parte de aquí es en donde te indica si es 4K si tiene también HDR10 y pues estas son las plataformas que nos permiten sacarle realmente provecho a este tipo de dispositivos compatibles con 4K vean nada más qué bonita definición a eso pues bueno súmenle que tengo una pantalla Samsung Neo QLED 4K que de verdad yo no puedo estar más satisfecho con la reproducción de colores y todo eso si tienen tiempo también vayan a ver las reseñas de televisores que tengo en el canal ahí por si también andan buscando una pantalla pero bueno aquí estamos hablando del Chromecast a ver ahora acceso rápido a YouTube no la verdad es que abre las aplicaciones muy rápido atentos a mi canal porque pronto les voy a hacer la comparativa 2024 del nuevo Chromecast con el más reciente Roku con el más reciente Fire TV para que puedan elegir el mejor dispositivo o accesorio de esta categoría hace unos años hace como dos años hice una comparativa pues de las versiones que estaban en el mercado en ese momento y les fue súper bien la gente pues creo que busca mucho este tipo de productos hace falta ya una actualización así que atentos espero estén suscritos para que no se pierdan ese contenido y bueno ya saben que este botoncito de Google Assistant no solamente funciona para dictado por voz es decir para que se escriba en pantalla lo que hables sino también para poder sacarle provecho al asistente de Google y pues si tienes de pronto luces conectadas en tu casa que desde aquí puedas apagarlas si de pronto quieres hacer una búsqueda o alguna consulta en Google que te la pueda dar por ejemplo ¿cuál es la razón de la reciente ola de calor en México? ¿ya ven? o sea en cuestión de segundos ya me está respondiendo respondiendo si de pronto quiero información un poquito creo que no se alcanza a ver pero se escucha la voz del asistente ya si quiero profundizar en la información pues le pico ahí al link que me proporciona y vean me manda directamente a una página de internet en este caso del gobierno de México para informarme sobre el tema de la onda de calor le puedo pedir que abra las aplicaciones también abre Spotify y ya ahí no le voy a cortar para que puedan ver bueno ahí no he iniciado sesión pero la aplicación ya se abrió lo padre del asistente es que te puede hacer caso en instrucciones muchísimo más precisas como por ejemplo el buscar un capítulo en concreto de una serie sin que te tengas que meter pues como tal a la aplicación y después buscar el nombre de la serie o de la película simplemente dejas presionado el botón de aquí y dices reproduce la serie Bebé Reno en Netflix y ya ahí reconoce y mira en cuestión de unos cuantos segunditos ya me abrió ahí pues la serie y listo momento de empezar a disfrutarla igual puedo pedirle que reproduzca una canción en alguna aplicación de streaming para no sé Netflix que diga Spotify Tidal no sé YouTube incluso reproduce música de Yuridia en YouTube y vean ahí ya me manda directamente a música de Yuridia ¡Eso! y ya por último porque pues tampoco es un dispositivo con mucha ciencia en la parte de aquí de configuración pues tienes acceso a todo lo que tiene que ver con por ejemplo el protector de pantalla que les mencionaba hace un momento cada vez que esté en reposo pues se van a poner fotografías estas son por ejemplo fotografías mías si nos vamos a una configuración más avanzada pues aquí vamos a poder ver todo lo que tiene que ver con HDR la resolución si de pronto se la quieres bajar conectividad las cuentas puedes agregar más de una incluso tener un perfil para niños para que no accedan a pues digamos aplicaciones que a lo mejor no son propias para su edad puedes ver la lista de aplicaciones tiene 32 GB de almacenamiento entonces pues puedes almacenar varias cosas y aquí también configurar el control remoto hacerle por ejemplo añadirle uno nuevo incluso también puedes utilizar tu celular como control remoto y recuerda que también la ventaja de esto es que puedes proyectar contenido de tu celular ahora directamente al televisor haciendo justamente pues esta función de Chromecast definitivamente tiene muchos puntos positivos para poderlo recomendar para empezar la fluidez con la que se puede navegar la rapidez con la que se abren todas las aplicaciones lo bien que responde el dictado por voz a través de Google Assistant y también las instrucciones que uno se le puede pedir si tienes configurado tu hogar con productos compatibles con Google Assistant para el tema de casa inteligente también desde aquí los puedes controlar y bueno el hecho de que sea 4K pues le añade como ese plus extra para que la calidad de imagen también sea súper buena y de hecho en calidad de sonido también tiene pues muy buena calidad en general o sea y que sepan que no necesitan necesariamente un Android también funciona con iPhone yo esta demostración la hice con Android pero en realidad funciona con cualquier teléfono si tienen alguna otra duda pues déjenmela saber y no se les olvide suscribirse porque pronto les traigo la comparativa con las versiones más recientes de Roku y de Amazon para que puedan tomar la mejor decisión de entretenimiento para la televisión de su casa nos vemos aquí mañana que suba video nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!